Miguel Barranco es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Este primero de julio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García, para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco, tu amigo, Miguel Barranco. Gracias por ver el video. 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 Soy pura mexicana. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva. Soy pura mexicana. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Le por ti daré yo. Soy yo. Yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito. Compañera de la secundaria, una compañera más que nos encontramos ahora aquí en el paraíso y pues bueno, da gusto encontrarse con amistades desde hace mucho tiempo. Y nuestro voto seguro contigo Miguel. Muchas gracias, nos hacemos gracias a ellos. Muchas gracias. En donde manito, donde el águila paró, y su estampa dibujó, en el elzo tricolor. Vesino de diez estados, de Nuevo León y Técaro y Marisco soberano. De la alegre Aguascalientes, de la alegre Aguascalientes, que es famoso y desvijao. A su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos, voy contento año tras año. Buen amigo es Guanajuato. Buen amigo es Guanajuato, colonial y gran soldado. Buen amigo es Guanajuato, a su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos. Buen amigo es Guanajuato, a su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos. Buen amigo es Guanajuato, a su feria de San Marcos, 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 a su feria de San Marcos. Llevo en el corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama cuando empieza a anochecer Gracias, gracias, gracias prima En sus huertos hay naranjales Tupidos de maizales con sus espigas en flor Y en sus valles los mezquitales Curvean caminos reales Sí, señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido que es de puro Monterrey De este suelo tan bendecido Por todos muy querido Sí, señor Llevo en el corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sí, señor Ciudad de Monterrey Por aquí pasó volando una calandria amarilla Y una calandria amarilla Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Es increíble Dímela ahora, por favor Son las 10 y 20 Estamos terminando Sí, apenas de andar caminando ¿De la trinchera? El paraíso Ah, el paraíso El paraíso y también la trinchera Y pues bueno, eso llena y motiva Para que este ciudadano Pueda seguir caminando Y agarrando energía a todos ellos Estamos con esa alegría Y pues seguimos Son las 10 y 20 Y todavía seguimos caminando Y platicando con la gente Felicidades Muchas gracias Felicidades ¿sabes por qué? Por esa personalidad Ese carácter Y esas ganas De hacer bien las cosas No es fácil, ¿eh? No Porque tú te levantas Desde muy temprano Te estás acostumbrado Muy tarde Pero con la convicción Que vas por algo bien importante Claro que sí Y andamos Dándole Dándole la oportunidad Dándole la oportunidad A la gente De Que nos dé la oportunidad De escucharlos Pero yo creo Más valioso El escucharlos a ellos Pues te voy a decir una cosa Para finalizar Tienes un ángel Increíble Te va a llevar al triunfo Gracias Definitivamente Gracias Ante todo por la bendición de Dios Claro Siempre Gracias Miguel Ángel A ti Alejandro Gracias Hoy estuvimos cenando Aquí en Paraíso En la taquería Ahí va dos Gracias a los amigos Que nos super atendieron Las atenciones Los tacos riquísimos De verdad Chulada Gracias Se ve Se siente Paraíso está presente Se ve Se siente Paraíso está presente Esta gente Es la gente Por la que vamos Vamos a trabajar con ellos Como lo hemos hecho Dentro del campo Siendo Siendo comisariado Trabajamos con la gente Que quiere trabajar Por Cotla La gente que está comprometida Con Cotla Denle la oportunidad A uno A uno de ustedes A uno del pueblo Un campesino Gracias Muchas gracias